En Gran Tierra, intercambiar ideas y construir lazos que contribuyan a tu tranquilidad, bienestar y al de nuestras operaciones es nuestro compromiso permanente, porque nos abre puertas para retarnos a ser mejores cada día, para nutrir nuestros lazos de confianza y para crecer juntos. Estamos más cerca de ti, porque para nosotros es importante escucharte y darte respuestas efectivas. Por esto, tenemos diferentes espacios y alternativas para que nos compartas tus ideas y dialoguemos. Te invitamos a conocerlas. Tienes a tu disposición varios canales para comunicarte con nosotros. El correo electrónico es uno de ellos, pqrcolombia.com, donde podrás escribirnos, darnos tu nombre completo, tu número de celular, tu correo electrónico personal y tu dirección de domicilio, para de este modo poder atenderte y gestionar debidamente tu comunicación y, por supuesto, para poder contactarte y darte una respuesta personalizada. Otra opción es que te acerques a alguna de nuestras oficinas de atención, Gran Tierra te escucha, donde un integrante del equipo de Gran Tierra te escuchará y recibirá tu comunicación. En algunos de nuestros proyectos, tendremos ubicado un buzón en el cual podrás depositar tus comunicaciones en un formato que dispondremos para esto. Simplemente, pregunta por nuestros buzones de Gran Tierra te escucha a cualquiera de nuestros colaboradores, que ellos inmediatamente te ayudarán a localizar este canal. Por último, para facilitarte el diálogo con nosotros, en cualquier evento o espacio donde la compañía tenga presencia, contamos con personal especial identificado con Gran Tierra te escucha. Ellos estarán dispuestos a atenderte y serán los encargados de recibir tus comunicaciones. Una vez hayas escogido el canal y tu comunicación haya sido recibida por nosotros, gestionaremos para ti una respuesta en menos de 12 días contados a partir del día siguiente de haber entregado tu comunicación. Escucharte y que nos escuches es muy importante para nosotros. Por eso, este programa también nos permitirá acercarnos a ti, para transmitirte de manera abierta nuestros mensajes en caso de identificar el no cumplimiento de los acuerdos, los compromisos y las reglas acordadas contigo. Nuestro propósito es mantener una comunicación transparente basada en el bienestar, el respeto y la transparencia mutua. Construir planes e iniciativas basados en la unión de tus ideas y las nuestras contribuye a nuestro crecimiento conjunto y a la construcción de relaciones sostenibles. En Gran Tierra siempre estamos prestos a escucharte, a conocer tus inquietudes y a encontrar el camino óptimo para brindarte alternativas para tu beneficio y el de nuestra operación.